Y precisamente este día hemos decidido no hablar de un solo tema, sino que hablar en general de la celebración que se está haciendo del Día del Planeta. Más que celebración, decían, es conmemoración, es llamar la atención, es hablar del tema y que entendamos que tenemos que hacer algo al respecto, porque si ya estamos resolviendo los cambios, ¿qué va a pasar de aquí a 30, 60 años? Estamos en emergencia naranja, alerta naranja, decretada por el gobierno central, pero fíjese usted las medidas, compraron no sé cuántas pipas por ahí, y van a abrir no sé cuántos pozos, ¿cuál puede ser necesario? Yo no, cuestiono eso, el señor presidente de Andalas Paz decía, a ver, yo he hecho medidas, ¿qué medidas son mejores que esas? Pues si es que aquí las vas a ver, vas a ver si están bien o no. Pero, 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 no se han dado cuenta que hay agua gracias a un ciclo hidrológico, y el problema es que ese ciclo hidrológico, el mar, las nubes, la lluvia, y luego los ríos y todo, ese ciclo hidrológico está siendo obstruido, obstruido por la tala de árboles, entre otras cosas. Mire, yo esperaba que en una medida como esa, dijera el presidente, está prohibido talar árboles en el país, ¿verdad? Y al que huele un árbol, le vamos a volar un dedo, ¡pum! Al decir eso se le vuelve un gran lío, porque, ¿con qué va a cocinar la gente? ¿Con qué va a cocinar? Y me guía el sol, por Dios santo. Fíjese que es lamentable que, pues, cuando se revisan las estadísticas a nivel de país, tenemos únicamente, se dice que un 7% de cobertura buscosa, y ese 7% lo manejan quienes se atreven a dar un dato, porque yo he solicitado información al Ministerio de Agricultura, que a través de la dirección forestal, es el encargado de dar las autorizaciones en las zonas rurales para talas de árboles, y te dicen que es información inexistente. Entonces, si el país tiene un 7% de cobertura buscosa, nos vamos a hacer una pequeña comparación, por ejemplo, con Costa Rica. Costa Rica tiene un 45% de cobertura buscosa. Entonces, el tema de agua, el tema de medio ambiente es un tema estratégico para el país, no solamente para la producción de agua, para el consumo humano, sino para el desarrollo en sí. Entonces, ahora que estamos en el Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Como tú lo decías, no celebramos, porque en realidad no hay nada que celebrar. Realmente lamentamos las condiciones a las que hemos llegado y han sido debido a las diferentes políticas que no se han tomado. Fíjense que se necesita concientizar aún más. Ahorita estaba recordando yo, las redes sociales ayudan de repente a denunciar. Le tomaron la foto a un señor regando, eran unas enredaderas de afuera, y al parecer era alguien que trabajaba para una casa grande. Entonces, le dijeron que por qué estaba haciendo eso, si estamos con crisis del agua. Y le dijo, usted, que le respondió de todo. Si a mí mi jefe me manda a regar, yo vengo a regar. Entonces, la verdad es que necesitamos, no porque yo tenga el poder adquisitivo, de irme a comprar las pipas que yo quiera, es realmente pensar cómo gestionar el uso del agua en la casa. Y con respecto a eso, yo no sé si, no sé qué tanto son los temas que ustedes reciben de las denuncias, desde qué tan pequeñas pueden ser, qué tan grandes son. Sí, la magnitud de los daños ecológicos, recordemos que pueden ser desde muy pequeños hasta grandes, pero recordemos que en materia ambiental todo está relacionado. Es decir, no podemos menospreciar un problema ambiental por muy pequeño que sea. En el juzgado hemos recibido solicitudes y hemos recibido avisos sobre donde está relacionado precisamente el tema del agua, la descarga de aguas residuales, la contaminación de quebradas. Y recordemos también que la tala de árboles, aunque no es directamente contra el agua, pero afecta a los mantos acuíferos. Claro. Entonces, si tenemos... Y son varios permisos. Claro, o sea... Para una construcción uno tiene que sacar varios permisos en diferentes instancias. Claro, dependiendo del tipo de construcción que sea, ¿verdad?, que implique el uso del recurso agua, así deben de tramitarse los permisos. Ah, pero como ahora es lo que hacen es que primero tal vez después piden perdón y luego solucionan eso también, ¿verdad? Fíjate que el daño se hace. El problema también no es de... O sea, las leyes sí ahí están. Las herramientas legales ahí están. La tramitación de los permisos es obligatoria. Porque eso fue lo que sucedió aquí en El Espino. Que se equivocaron, dicen. Yo creo que le hicieron el favor a los urbanistas. Sí, pero cuando han salado ahí es que el agua se acumula abajo. Porque el agua cae. Fíjate que nosotros tenemos experiencias recientes de algunas denuncias que hemos tramitado precisamente ante el Tribunal Ambiental y podemos mencionar alguna que tiene que ver con el tema de la extracción masiva del agua. Por ejemplo, en el caso de San Francisco Menéndez, la empresa central de Hizalgo estaba bloqueando y prácticamente estaba... Esto para la industria. Para el cerco del río. Para la industria. Y ahí hay algo bien importante que estaba planteando aquí él, que tiene que ver con los permisos que se otorgan. El Ministerio de Agricultura tiene la Dirección de Riego y Avenamiento. Está otorgando muchos permisos para riego, pero jamás existe una inspección para verificar si ese permiso se está ejerciendo en la forma que ha sido otorgado. Si ustedes van por las carreteras y observan los distintos lugares donde hay un río, en este momento están secos. Pero sí, bueno, yo invito a todos los que quieran ir a hacer un recorrido en un fin de semana sobre ese río y se van a la parte alta, van a encontrar que el río tiene agua. Hemos estado haciendo esos ejercicios recientemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Están siendo bloqueados en la parte alta por empresas, tanto del sector cañero o por algunas personas particulares que se dedican a cultivos. Tenemos en la zona de Aguachapán, tenemos esta realidad en Chalatenango, tenemos esta realidad en Morazán. ¿Y estos son los tipos de denuncias que ya ustedes van a supervisar? Sí, así es. Este tipo de denuncias que estaba mencionando la compañera es el que se verifican. Por ejemplo, hace poco fuimos al lado de Morazán a verificar un río en el cual se está, tiene un montón de obstrucciones, diques, represas. Y supuestamente también tienen autorización de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Falta verificar eso todavía en ese caso. ¿Cómo se obtuvieron los permisos? Exacto. Y lo más importante quizás de todo esto es que para dar una autorización se debería de hacer un análisis de todo con el enfoque de cuenca hidrográfica. O sea, si yo tengo que dejar libre un 60% al menos del río que tiene que correr y si el río ya no tiene más del 60%, yo ya no tengo que otorgar permiso.